Este es el mapa de los estados más competitivos del país. Las entidades que están en el top 5 son Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuida y Baja California Sur. De acuerdo con el reporte 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad, Jalisco perdió una posición y pasó al sexto lugar. La directora general del IMCO, Valeria Moy, explicó. No vemos grandes cambios en la composición regional del país. Normalmente vemos que el centro y el norte siguen siendo más competitivos y el sur sigue siendo menos competitivo. Y pasan los años y esto sigue sucediendo. Y yo creo que esa brecha regional es muy grave en términos de población. Lo que mide el IMCO son distintos indicadores agrupados en 10 subíndices. Por ejemplo, en el de derecho está todo lo relacionado con la seguridad. Además, tome en cuenta los resultados en medio ambiente, del sistema político, el mercado de trabajo, economía e innovación, entre otros. En los indicadores del subíndice derecho, Jalisco bajó 14 posiciones y quedó en el lugar 27 a nivel nacional. En este apartado se toman en cuenta la incidencia delictiva, tasa de homicidios, robo de vehículos, costos del delito, delitos no denunciados, la percepción de seguridad y la competencia en servicios notariales. En el reporte 2023 se destaca que el desempeño de Jalisco empeoró en 5 de los 8 indicadores del subíndice derecho. Entre ellos, el incremento en los costos del delito, que son 4,771 pesos por adulto. Los delitos no denunciados, 91% del total. Y la percepción de seguridad, 20% de los adultos se sienten inseguros en el estado. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.